Vamos a pedir cuatro, o sea, los cortamos a la mitad para que puedas cuatro burritos distintos para tomar su negocio. Va. Es un misterio si voy a ir por mi drone hoy o no, pero ahorita vamos a ir a la graduación de la hermana de este sujeto, Esther, y ya, pero este hombre no me avisó más que cuando yo ya iba, yo ya iba al aeropuerto y me dice, no más, tráete un vestido. Y ya, la nena, ¿ya está lista? Ya. está ganando la papa chavos oiga señor exacto exactamente te iba a preguntar eso yo creo que vamos a el de fountains hay una parte del video en el que dice donde hay pinche bici para irme un borracho que ya viste donde hay pinche bici para irme donde hay pinche y dron para irme es el vato del de merga ah el de merga no no pero si cantita de todo el flow no es de la noche wey quien va a estrenar el dron hoy si yo quien va a meter lo de ilegal al país yo quien le va a mentir al gobierno hoy usted que levante la mano estamos aquí al dron huele a dron yo huele a dron dji phantom dji phantom dji phantom y no 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 ¿Cómo ando, mami? Estoy emocionando muy cabrón ¡Bam! ¡Shazam! 14.79 types 14.79 Y ahí vas Sí, lo voy Voy a volver a la foto Ok Esto está ocurriendo Este bebé, este bebé Ya es mío Está bien buena, ¿eh? ¿La burger? ¿La burger? Mira este hombre Mira este hombre Pero sería... Eh, papá Sí 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 Pues ya salí el avión Y estoy muy emocionada Sí 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 Sí